Lo que llevo puesto es colección invierno de ETAM, una colección realmente muy linda que usted podrá ver y comprar en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Como siempre, el arreglo y el cuidado de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage. Damos una vuelta de página y compartimos junto a los alumnos de primer grado del Colegio Mecenas una clase. Hola Rosana, ¿qué tal? Bueno, este fin de semana vamos a compartir lo que es una clase de Brainy Time, donde hacemos neuropsicoeducación en el aula. En esta oportunidad los chicos de primer grado que están iniciándose. Bueno, lo que van a ver puntualmente es cómo ellos moldean un cerebro, que lo armamos con masa. Y por qué esto, porque entonces ellos se van familiarizando con la morfología, digamos, del cerebro. Y también porque es un ejercicio para las manos y que también está muy conectado eso con el cerebro, ¿no? Y porque ellos necesitan desarrollar las habilidades motrices finas. Empiezan con los más chiquitos, además, desde muy chiquitos. Desde muy chiquitos, desde el nivel inicial comenzamos. Así que, bueno, es divertido. Están trabajando la parte motriz, que es fundamental para los chicos de los primeros años, por supuesto. Porque entonces de ahí ellos pueden recién, una vez que ellos tienen establecida la parte motriz, ellos pueden recién, se les puede exigir, digamos, la parte cognitiva, ¿no? Entonces, todas estas actividades lo que hacen es reforzar estas redes neuronales y, bueno, por supuesto, lo afianzan de una manera divertida. Hace algunos años ya vienen trabajando sobre este tema de la neurociencia, el entrenamiento del cerebro. ¿Con qué resultados? Y fabuloso. La verdad que ellos se sienten muy motivados. Nosotros consideramos que es vital la parte física, porque está conectado al cerebro. Es un concepto que nosotros lo teníamos, los que somos de esta generación y posiblemente mayores, tenemos como separado lo que es cerebro y cuerpo y no es así. Somos una unidad, cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente también que nos influye. Como dice la publicidad de ustedes, todos somos inteligentes de diferentes maneras. Así es. Y así tratamos de considerarlo a todos nuestros alumnos, atendiendo a las distintas inteligencias, a sus diferentes ritmos. Y, bueno, de eso se trata, de ir acompañándolos a cada uno en sus diferentes procesos.